Cuéntenme cómo se encontraron ustedes con esta información y con esta noticia. Claro, este es un trabajo que se hizo en equipo, pero digamos que la primera piedra, y yo creo que fue fundamental en esta investigación, la puso Juan Pablo Barrientos, que notó algo extraño en un proceso, y es que tenía carácter de privado, un proceso que tendría que ser público, para lo cual vino un proceso de derechos de petición para saber por qué estaba privado este proceso que se estaba adelantando en un juzgado en San Carlos, Córdoba, y el juez no quiso mostrar de qué se trataba el proceso, eso fue una segunda instancia, o sea, son cuatro meses intentando poder acceder a esa información, y cuando ya finalmente llega, ya pues nos reunimos todos y empezamos como a analizar qué había detrás, y así más o menos fue que se tejió esta investigación. Bueno, tratemos de empezar por el comienzo. ¿Por qué el ubérrimo es una SAS? ¿Por qué el ubérrimo que todos conocemos, que es la hacienda del expresidente Álvaro Uribe, aparece como una SAS? Eso yo se lo pregunto simplemente porque francamente no entiendo de dónde viene eso. Pues es una figura de una empresa agropecuaria, digamos que administra todo lo que es la hacienda donde ha estado recientemente detenido el expresidente Álvaro Uribe, y eso pues tiene una representante legal y una gerente que es Lina Moreno Uribe, por eso ella es la protagonista de nuestra historia, porque un representante legal tiene la responsabilidad, digamos, de todas las actuaciones que haga esa empresa que administra esas tierras y todos los negocios que se hacen allí, que son esencialmente temas agropecuarios. Entonces, lo que nosotros descubrimos en el proceso es que Lina Moreno Uribe, que es la representante legal, acudió a un juzgado para pedir la pertenencia de unas tierras que se conocen como el Laguito 2. Ese proceso no le salió bien porque, a pesar de que ellos querían reclamar una cosa que se llama la prescripción adquisitiva de dominio, que es como cuando un ciudadano quiere hacerse a una tierra o un bien inmueble, pero que, digamos, que no lo compró o no tiene un título para mostrar, sino que ha hecho las veces de dueño durante años y no se conoce un dueño anterior. Pero resulta que esto les decía que salió mal porque una señora que es como registradora de instrumentos públicos en Cerete, Córdoba, les contestó al juez y al huérrimo SAS que eso eran tierras baldías. Y las tierras baldías, como sabemos, son tierras que le pertenecen al Estado y que solamente podrían ser adjudicadas a través de la Agencia Nacional de Tierras. Y como le decías vos, Santiago, pues solamente podrían llegar a acceder en algún momento comunidades campesinas, afros, indígenas. Y luego lo que sucedió es que ese juez que había aceptado inicialmente esa demanda, pues da por terminado el proceso. Y en este momento no hay una decisión distinta a esa. El mismo juez reconoce que son tierras baldías y hasta este momento no, digamos, que el huérrimo no ha podido acreditar esa propiedad. Nosotros llamamos a Alina Moreno, ella no quiso hablar del tema, quien nos llamó fue el expresidente Uribe y él, pues, dio unas explicaciones. Ok, ¿cuáles fueron las explicaciones que dio el expresidente Uribe? Claro, él dice que ellos compraron de buena fe, que ellos, digamos, que ahí no hubo de por medio ni comunidades campesinas y que se lo compró una familia que no saneó esas tierras. Pero estamos hablando de que los compraron hace más de siete años y en un trayecto de siete años, pues, nunca se saneó nada. Y eso, pues, a nosotros nos llama mucho la atención porque eso es como cuando uno compra una tierra, pues, lo primero es, pues, uno ir con el vendedor y el comprador a revisar esas tierras como están en la oficina de instrumentos públicos. Entonces, ¿cuál es la teoría del expresidente Uribe sobre que eso no son baldíos? Si ya hay dos autoridades que dicen que son baldíos, la señora de instrumentos públicos de Cereté y el juzgado de San Carlos que dicen que son baldíos. Él se ampara en una ley que es de 1994 que dice que 20 años antes de esa ley si existieran alguna escritura pública o alguna transacción entre particulares dejaría de ser un bien baldío. El expresidente Uribe dice que ese proceso que hicieron ante el juzgado se hizo mal, que cometieron errores y que ellos tienen una escritura pública del año 1960 que con eso determinaría que es un bien baldío. Sin embargo, pues, nosotros encontramos en ese proceso que tanto el juez como la señora de instrumentos públicos conocen esa escritura pública y sin embargo, pues, sus decisiones hasta el momento van encaminadas en que es un bien baldío. En conclusión, Santiago, para decirte, pues, estas son tierras, sobre todo, que tienen una titularidad muy espuria, muy brumosa. Es decir, han pasado en algunos casos de dueño en dueño. No se sabe exactamente, entonces, cuál es el verdadero propietario, si son baldías o no, y en este caso, pues, imagínese, es el expresidente Uribe, una de las familias más poderosas de este país que no todavía está en este momento para la ley o al menos para las autoridades o en la Oficina de Instrumentos Públicos que es donde todas las propiedades tienen anotaciones, las últimas anotaciones, estamos hablando de un bien baldío. ¡Gracias!